A esto va a ser Vení Tano El Tano de Gira, fuerte aplauso Desde la doce que estás Prendido a tu pronto shake Con más angustias que ayer Vos casi ni la notás Te sigue tu perro fiel Frank Zappa lo hace llamar Algunas ratas del bar Que de encima te sacan Siempre fanas de ceniz Nos unías hecha mucho Siempre buscando un remis En que te pudiera alcanzar Y por más que hayas estado De año nuevo guardado Saliste descontrolado Girando por todos lados ¡Balantra! Por lo bajo los vecinos Te bautizan al pasar ¡Balantra! Por el medio de la calle Nunca vas mirando atrás ¡Balantra! Te echas la culpa de toda la desgracia De este barrio Esa manga de gorilas Que te quieren encargar Esta noche te la das Recorre la avenida Vas haciendo tu laburo Vas salando las heridas Te acordás de aquella piba Que perdiste en la estación Los muros de Puente Gerdi Te sirvieron de frondón Noche de putas y bardos De chorros y algún botín Vas enfermando lo mismo A un rato igual cual quieres gir Antes de que salga el sol Vos te guardas otra vez Mientras la ciudad despierta Maniquías con la tele ¡Balantra! Por lo bajo los vecinos Te bautizan al pasar ¡Balantra! Por el medio de la calle Nunca vas mirando atrás ¡Balantra! Te echas la culpa de toda la desgracia De este barrio Esa manga de gorilas Que te quieren ganar Que te quieren ganar Por lo bajo los vecinos Te bautizan al pasar Por el medio de la calle Nunca vas mirando atrás Te echas la culpa de toda la desgracia De este barrio Esa manga de gorilas Que te quieren ganar Muchas gracias Gracias Mariano Rucci Gracias Mariano Rucci de Gira ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! Gracias